Un abrazo para atrás con la tarmera Matices No digas nada, está todo más que bien Dejemos que fluya, la vida puede ser así Entre tres pasiones, la caridad seguirá No importa ya los colores, no irán Matices encontrarás Matices encontrarás En cada nuevo día una señal Y al final de cuentas todo pasa por algo Una razón más para seguir Y al final de cuentas todo pasa por algo Si lo pensás bien, puede suceder La labor La idea La idea La idea Si ya es mutua La conexión tiene fin Libre de la duda, la vida puede ser así Mientras crecen las flores, florecerá felicidad No busques más de los colores, tu ideal A ti se encontrarás A ti se encontrarás A ti se encontrarás En cada nuevo día una señal Y al final de cuentas todo pasa por algo Una razón más para seguir Y al final de cuentas todo pasa por algo Si lo pensás bien, puede suceder Y al final de cuentas todo pasa por algo Una razón más para seguir Y al final de cuentas todo pasa por algo Si lo pensás bien, puede suceder Y al final de cuentas todo pasa por algo Y al final de cuentas todo pasa por algo Suena el candombe y todo el mundo a bailar A tiempo se lo llevó el chico Un piano late, hace sentir el sabor Con el repique y voz bailando a la comparsa Su ritmo retumba en mi interior Despeca el alma y se dura la razón Lo único que quiero es un poco de voz Un poco de voz Lo único que quiero es un poco de voz Un poco de voz Un poco de voz Suena el candombe y todo el mundo a bailar A tiempo se lo llevó el chico Un piano late, hace sentir el sabor Con el repique y voz bailando a la comparsa Su ritmo retumba en mi interior Despeca el alma y se dura la razón Lo único que quiero es un poco de voz Un poco de voz Lo único que quiero es un poco de voz Un poco de voz Lo único que quiero es un poco de voz Un poco de voz Un poco de voz Un poco de voz Lo único que quiero es un poco de voz Un poco de voz Un poco de voz Lo único que quiero es un poco de voz Un poco de voz Un poco de voz Un poco de voz Dime dónde encontrarte si volás Mariposa, no te vayas nunca Dime algo que me haga recordarte ¿Dónde vamos? Dime si volverás a nacer Algún día seré con la luz Que ilumine la misma canción Copía tan pura, real puede ser Dime dónde encontrarte si volás Mariposa, no te vayas nunca Dime algo que me haga recordarte ¿Dónde vamos? Dime si volverás a nacer Algún día si haremos la luz Que ilumine la misma canción Copía tan pura, real puede ser Un tiempo de escuchar al otro En la lucha que empieza hoy Por mañana Un tiempo de escuchar al otro En la lucha que empieza hoy Volver a los días y cien Volver a los días y cien Que fue de vivir un siglo Es como decirle a siglos Ser serio competente Volver a ser de repente Tan práctico como un segundo Volver a sentir en profundo Como un niño fuerte y adiós El sueño fuerte y adiós El sueño que siento yo En este instante de febrero Se va enredando, enredando Como en el duro de la herida Y va brotando, en el tambor Como en el mosquito en la piedra Como en el mosquito en la piedra Si, si, si Si, si Un paso reconcedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Apenejado en mi nido Con todo su colorido Se ha pasado por mis reyes Y hasta las duras cadenas Con queso en el niño Es como un diamante El vino Que el primero va a ser Lo que fue el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más hecho pensamiento Todo lo cambia el momento O el mago descendiente Nos aleja dulcemente De reingües y violencia Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando Como en el duro de la herida Y va brotando, brotando Como en el mosquito en la piedra Como en el mosquito en la piedra El si, si, si De palpa al aventar Se abrió como un pobre canto Y entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella liana Y hizo ratar el camino Volando con el serafín Al cielo de mis aretes Y a mis años diecisiete Que nos convirtió en la piedra Se va enredando, enredando Como en el duro de la herida Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y va y si, si, si Caminando, escuchar Decir que la vida cambia Tu ciudad Dichos que se vuelven frases Cada paso encuentro Hacen la historia Ver en la canción que toma Su abuelo Su identidad Y al final Mano a mano Hemos quedado de frente A la realidad Perderme por las calles Sin pensar En nada más Que lo oí Esperar Cruzarte Una vez más Por algún bar Y así el calor Encontrar En el invierno En salamanca Casco viejo Guardará Sus secretos bajo piedra Al pasar Al pasar Callejones Enmarcando el cielo Y con el viento Hacen memorial La humanidad Ver en la canción Ver en la canción Que toma abuelo Su identidad Y al final, mano a mano, hemos quedado de frente a la realidad. Perderme por las calles sin pensar en nada más que en hoy. Esperar cruzarte una vez más por algún bar y así el calor encontrará en el invierno en Salamanca. ¡Gracias! Bueno, estoy acá buscando un besito, encuentro. Muchas gracias a la Murga por el espacio, la verdad. Y bueno, que vuelva a suceder esto. ¡Gracias! Un abrazo da la reunión que anima al pueblo. ¡Gracias! Los tambores cobran vida con partidicia y empatía por respeto al tocar. Ya prendida la llamarada que ilumina a la calle y la vereda como espejos te reflejan a la luna o al sol. Resonga la cuerda y va resoplando, el viento se calma y el tambor se prepara para la tormenta. ¡Gracias! Llueve alegría en la ciudad con la gente bailando. Cada barrio siempre en el mar. Cada barrio siempre en el mar. Al encuentro del candombé. Llueve alegría en la ciudad con la gente bailando. Cada barrio siempre en el mar. Al encuentro del candombé. ¡Gracias! 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 Pura murga crece desde el canto, pose que se suman en un ando. Con una canción que deja algo al pasar Y al final quiere regresar otra vez Una burga crece desde el canto Voces que se suman estorando Con una canción que deja algo al pasar Y al final quiere regresar otra vez Brilla la sonrisa de la gente al bajar Con la batería que te invita a bailar Una despedida pide otra despedida Al volver, volver a subir Con la gracia de poder volver A descubrir las melodías Dejar a bailar Una burga crece desde el canto Voces que se suman entonando Con una canción que deja algo al pasar Y al final quiere regresar otra vez Brilla la sonrisa de la gente al bajar Con la batería que te invita a bailar Una despedida pide otra despedida Al volver, volver a subir Con la gracia de poder volver A descubrir las melodías Dejarme a bailar Muchas gracias